Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy, ¿por qué Cardano ha despertado interés en la comunidad cripto? Cointelegraph en español dialogó con Antonio Sánchez, embajador de Cardano en España, para entender por qué ADA está despertando interés. Cardano ha despertado cierto interés en parte de la comunidad cripto en los últimos días. Para entender mejor a qué se debe, Cointelegraph en español dialogó con Antonio Sánchez, embajador de Cardano en España. ¿Por qué la importancia de Cardano últimamente? La primera respuesta de Sánchez sobre esto es por el lanzamiento del Fork Meri. Acerca de esto señaló, va a ser que todos los desarrollos de contratos inteligentes se pueden hacer en Mainnet. Esto es un gran avance, porque muchos de los proyectos que al día de hoy están migrando de Ethereum están esperando poder implementar los contratos dentro de la red de Cardano. Sánchez consideró que esto fue uno de los motivos que hizo ver un repunte de precio. Es que hay mucha gente que está apostando por ello, porque saben que otros proyectos están migrando a la red de Cardano. Ese es uno de los puntos más importantes de por qué el precio de ADA ha subido, puntualizó. Potencial. Para Sánchez, el potencial de Cardano está en los fees bajos, la escalabilidad y la seguridad. No es lo mismo implementar un proyecto en una red basada en un lenguaje de programación que no es funcional, como Ethereum con Solidity, que por un punto y coma puedes tener un problema a la hora de delegar un contrato financiero. Esto Cartano lo solventa, porque utiliza un lenguaje de programación funcional basado en Haskell, y eso da un plus de seguridad bastante grande. Y cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto, mira esas características con lupa, manifestó el embajador de Cardano en el país ibérico. Aparte, hizo hincapié en el tema del desarrollo. El equipo detrás está formado mayoritariamente por ingenieros bien cualificados. Son tres pilares, IOKH, EMURGO y la Fundación Cardano. Cada uno tiene sus características y sus funciones, y trabajan bastante bien. Seguridad y fees. ¿Qué distingue a Cardano de otros proyectos? Ante esta pregunta, Sánchez destacó que principalmente está el tema de la seguridad y los fees. Es mucho más barato desplegar o hacer cualquier contrato inteligente, proyectos de trazabilidad o identidad digital dentro de la red de Cardano por el tema de los fees, puntualizó. Al día de hoy, todos los proyectos en torno a DeFi con Ethereum tienen el problema de que el gas se ha disparado. Así, desplegar una DAO o un smart contract puede implicar un costo en miles de euros, y la gente está buscando la facilidad de crear un proyecto en una red funcional que sea barata y escale bien, y Cardano eso lo va a solventar en el tiempo, añadió. Staking. Por otra parte, Sánchez mencionó la participación a la hora de hacer staking. Cardano es la que más liquidez, más aportaciones y más elegantes tiene, por precios al número uno. Después viene Polkadot. Después agregó, hay muchísima gente que apuesta por el staking de Cardano, apoyando en alguna pool suada, delegando en ella. Hay que hablar de la descentralización. Hay casi mil pools en la red de Cardano. Cada pool de este un miembro o una persona que confía ya ha decidido crear un pool para mejorar la seguridad de Cardano, explicó. Para concluir, se refirió a que la comunidad de Cardano de habla hispana se ha incrementado en los últimos tiempos, y también habló de la importancia de la educación. No hay que confiar en tweets, de gente que piensan que son gurús. Hay mucho scam y spam, resaltó. Luego comentó, dentro de Cardano hay que ir con mucho cuidado. Está bajo el punto de mira de los scammers. A mí me suplantaron la identidad tres veces y están tratando de estafar a la gente. Hay que saber verificar bien de dónde viene una noticia o un comunicado que no sea oficial, concluyó. Si te ha gustado el video del día de hoy, por favor dale like y suscríbete. También me gustaría que me dejaras en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Por qué Cardano ha despertado interés en la comunidad cripto? Y también me gustaría saber si tú tienes Cardano en tu portafolio. Espero que tengas un excelente día, que cumplas todos tus sueños. Vuelvete millonario y nos veremos en el siguiente video.